Bueno, esto es una alegría para todos nosotros, porque venimos de tiempo trabajando para concretarlo, aparte de nuestra sede, los 22 departamentos que están arriba de la sede, que van a ser para los compañeros afiliados. Bueno, está ahí, digo que hay autoridades provinciales, ¿aprovecharán para quizás revivir y hablar de otros temas? No, no, hoy estamos únicamente, vamos a inaugurar y tratar de hacer lo más rápido posible. El tema de paritario, tema gremial, mañana. Bueno, y por último, preguntarte entonces, ¿cuáles son las características de este edificio? Mirá, son 3 pisos donde está la sede gremial, y son 7 pisos más, que están departamentos, son 22 departamentos, y yo dormitorio todos.